de lo que en realidad ha sido. Porque si nos fijamos, pues bueno, no tiene absolutamente nada que ver la Mona Lisa con las señoritas de riñón de Picasso. Pero cuando hacemos estas lecturas, esto, todo esto termina siendo gran arte o buen arte y el resto lo termine. Estas obras, las cuatro que les puse al principio, las terminamos clasificando como amparte o fraudes. Cuando en realidad este supuesto gran arte, pues también es muy distinto entre sí, ha sido mutable totalmente el concepto de arte. Y bueno, en esta otra diapositiva tenemos una escultura barroca comparada con una escultura neoclásica. Aquí tenemos una pintura del romanticismo comparada con una del impresionismo. Y podemos ver, pues, que el arte es cambiante porque las personas en sí, pues, somos cambiantes. Entonces no es que haya un concepto único de lo que es el arte. Y otra pregunta que yo me haría es, las obras del principio son una farsa con respecto a cuál verdad. Hay arte contemporáneo que es insípido, así como también hay pinturas renacentistas que son bastante sosas. Hay arte contemporáneo interesante, así como también hay obras cubistas interesantes. En cada periodo, pues, han habido obras mejor armadas que otras. Lo que pasa es que, pues, la mirada nostálgica o romántica cree que todo lo que se ubica en un tiempo pasado es necesariamente mejor. Pero en un campo donde, pues, toda esa hechura, construcción, acuerdo, que al fin y al cabo eso es la cultura, pues, es muy difícil sostener la categoría de verdad o de arte verdadero. Cuando Liz Misterio, que la estamos viendo en pantalla, decide hacer performance en el Zócalo de la Ciudad de México, pues, ella no está haciendo un fraude ni una farsa. Está creando de una forma diferente. A ver, Morisot o Eugene de la Croix, porque Liz Misterio vive en un país diferente, en una cultura diferente, en un año diferente. Es un sexo diferente de la Croix y, pues, tiene propósitos muy distintos a sus antecesores y antecesoras para producir. Las y los artistas que están trabajando después de 1960, pues, no pueden ignorar todas las transformaciones que ha sufrido el arte desde ese entonces. Se trabaja sobre eso. Es como si fuera acumulativo. Y, pues, ya no es posible volver a un estado pre-ready-made, pre-arte participativo, pre-performance, pre-arte donde el proceso es tan importante como el objeto final. Pre-arte que, pues, en sí ni siquiera es un objeto. O volver a un momento antes de que el arte decidiera convertirse en efímero. Para mí ese es uno de los principales problemas del enfoque de entender lo contemporáneo como farsa. Es que, pues, no está situado en la realidad concreta. En el mundo donde el objeto artístico, pues, implosionó desde hace décadas y se sigue lamentando por este estallido. Y al no aceptarlo, pues, se queda totalmente estancado. En un plano que, pues, no provee herramientas para acercarse a las manifestaciones presentes. Adherir a pie juntillas con el discurso del amparte o del fraude es un tipo de automarginación necia. Porque nosotras mismas nos estaríamos negando a entrar, ¿no? A la etapa en la que estamos viviendo. Y cuando hablo de aceptar, no me refiero a encontrar absolutamente fascinantes todas las creaciones actuales, pero sí a que no pueden despreciarse en términos de farsa. Podemos decir que una obra nos aburre, que tiene tales carencias en su ejecución y discurso. Intentar verbalizar cuál es el problema con ella, más que únicamente, pues, ponerle una etiqueta encima que clausura cualquier tipo de reflexión, cualquier tipo de duda o argumentación. Que es lo que sucede cuando le damos etiquetas como amparte. Ahora estamos viendo Oteida Común y dice, si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamentalmente por un consensuado texto teórico, filosófico, político, que no encuentra reflejo real en la obra, es amparte. Esta declaración nos haría pensar que hay piezas cuyo valor está dado por sí mismas, por sus cualidades formales, expresivas, intrínsecas, y que habría otras piezas que carecen de ese valor y que por lo tanto tienen que recurrir a textos o situaciones externas que las justifiquen. Pero el problema es que resulta que absolutamente ninguna obra de arte es valiosa por sí misma, por su pura belleza, por su técnica o por su genialidad. Es justamente su contexto teórico, filosófico, político el que hace ser al arte. Y esto no aplica únicamente para las manifestaciones de nuestra época. También aplica para el arte de otros tiempos o de todos los tiempos. Todas las obras están sostenidas por un consensuado entramado de textos, instituciones, valoraciones sociales, solo que en algunas obras ya no lo damos por hecho. Mejor dicho, lo damos por hecho, ¿no? Ya no nos damos cuenta de que ese entramado que las está sosteniendo también existe. De hecho, desde que existen museos dedicados a mostrar obras. Creadas en 1500, pues eso es un entramado. Y en esos museos, pues también hay consensudos textos teóricos, históricos, filosóficos, políticos, que van sosteniendo las obras y les van dando sentido. Entonces, pues no hay nada maravilloso, per se, intrínseco, a manera de esencia, en el David ni en absolutamente ninguna obra de arte. Son los discursos que construimos en torno a las obras los que nos hacen valorarlas. El David y otras obras que hoy consideramos tradicionales se sostienen porque hubo un discurso que validó la representación naturalista, la expresividad, la armonía como lo central del arte. Si no nos contáramos esas historias sobre la belleza, pues las piezas no se seguirían sosteniendo. Igual este David podría ser un maniquí cualquiera. Y durante el Renacimiento, por ejemplo, el gótico, el arte gótico, era considerado de bárbaros porque no había un marco discursivo que permitiera entender al gótico como gran arte. Y hoy, bueno, no sé si recuerdan cuando se quemó una parte de la Catedral de Notre Dame, bueno, hoy hasta poemas, ¿no? Se le escriben a el arte gótico. Y no es que la Catedral en sí misma haya tenido una esencia, algo en su interior que la volviera magnífica y que hiciera que las personas de todas las épocas la pudieran valorar como gran arte. Porque ya vimos que en el Renacimiento pues era el arte de bárbaros, el arte gótico. Lo que pasó es que conforme transcurrió el tiempo se creó un marco discursivo que hizo que el gótico lo pensáramos como gran arte y ya no como algo de los pueblos godos, los pueblos bárbaros. Bueno, después de esta breve explicación me gustaría ya comenzar con lo de la visión panorámica tomando en cuenta que son cosas que yo noto que están sucediendo en el campo del arte contemporáneo pero pues es eso, ¿no? Es mi visión. Obviamente hay muchas cosas que se van a quedar de fuera y no porque yo no las mencione significa que no son importantes o que no están sucediendo. Yo simplemente soy un filtro y como cualquier otro filtro, ¿no? Todos los filtros tenemos sesgos. Y yo creo que ahorita estamos viviendo un momento de mucha efervescencia. Cada día nos topamos con más iniciativas para producir, exponer, historiar, reseñar, criticar, curar, vender, hacer ferias y pues dedicadas en especial al arte que no está circulando por los circuitos hegemónicos de galerías, de museos y otras instituciones. Me gustaría hablar de lo que yo considero iniciativas propias. En pantalla tenemos justamente a Salvaje Arte que es un proyecto de divulgación chileno. Tiene una serie de videos sobre artistas que no han sido muy reconocidas como por ejemplo Elsa von Freitag quien según estudios recientes bueno a ella se le han atribuido se le ha atribuido el primer readymade que es el que vemos en pantalla incluso antes que a Duchamp se cree que ella fue quien ideó los readymades también tiene videos por ejemplo sobre Anita Malfatti pionera del arte de vanguardia en Brasil y como Salvaje Arte pues hay muchas iniciativas está la revista Chiquilla Te Quiero está la revista Manglar de Yucatán está la Concha Eléctrica fotógrafos del noroeste museo privado que es de Oaxaca Lolita Punk la lista es verdaderamente muy muy grande y pues su existencia a mí me hace pensar en todo lo que las instituciones tradicionales no pueden abarcar el arte está borboteando está en total efervescencia y pues no puede contenerse en los envases de siempre yo en particular pues no abogaría exclusivamente por la inclusión de todas estas obras bueno las obras que vamos a ver en unos momentos yo no abogaría por su inclusión en el circuito de museos y galerías sino a mí se me hace más interesante ver cómo es posible que circulen las obras que se haga crítica reseña historias sobre las obras que todas las trabajadoras involucradas desde su producción hasta su exhibición y todas las actividades vinculadas con la exhibición del arte pues ver cómo puede esto funcionar y cómo se puede recibir remuneración aún circulando fuera de todo este entramado de museos y galerías y demás instituciones establecidas o tradicionales y para que esto se pueda llevar a cabo entre varias cosas yo creo que algo que si necesitaríamos es lo que menciona Eduardo Ramírez que parece que él es justamente de Monterrey y Ramírez lo dice así tal vez el primer muro que hay que derribar es el que cada una tiene adentro esa aspiración de pertenecer y trascender solo a través de la asimilación por los circuitos centralistas y del capital aquí tal cual bueno los centralistas se refieren a la ciudad de México como ustedes saben es un problema de nuestro país ¿no? que el arte está muy centralizado pero bueno por eso es importante justamente que existan iniciativas como FAMA porque se sale ¿no? el arte de la ciudad de México y comienza algo en otras ciudades y bueno yo creo que es importante estar convencidas de que para que una práctica sea valiosa no es forzosamente necesario que ingrese a lo que conocemos como el sistema del estrellato del arte una práctica puede ser valiosa si una comunidad la encuentra significativa no únicamente por ingresar a estos circuitos otra cosa que noto que está sucediendo en el arte contemporáneo es la crítica institucional a través de el cómic y bueno en general hay muchos artistas haciendo cómic pero en específico me gustaría mostrar a dos que están haciendo crítica institucional a través del cómic tenemos primero a él abocado de Booker Finn que es un ilustrador estadounidense vamos a leer algunas de sus viñetas esta dice el sistema del arte se justifica a sí mismo enmarcando el arte como algo frágil que necesita protección pero el arte puede ser resiliente y duradero en formas que las instituciones no extraje estas dos viñetas de un cómic que era un cómic más largo y todas las que vamos a ver no es que en sí formen un cómic completo sino que son fragmentos aquí es otro dice tengo un manejo muy pobre del tiempo esperen ¿por qué pensé eso? el tiempo no es un recurso no puedo manejarlo no puedo administrarlo es parte de quien soy utilizamos muchos términos propios del capitalismo en nuestro lenguaje pueden pensar en otros ejemplos vemos otro pienso en lo mucho que me gustan los dibujos que están desconectados del sistema del arte dibujos y escrituras que las personas circulan de una forma casual de baja intensidad aquí hay otro querías escribir un libro pero quejarte en internet traía recompensas más inmediatas es como una sensación que me imagino que varias personas hemos tenido y aquí hay otro el cómic aquí sí les tengo que dar este contexto estaban hablando de enviarle un correo electrónico a un curador que en algún momento fantasmeó a unos artistas y querían como reclamarle de por qué se comportó como un patán con estos artistas para que en el futuro pues el curador no se comportara así con más personas y esto es una reflexión a la que llega hacia el final del cómic pero ¿qué lograríamos con eso? las personas se comportan en formas que sus roles dentro de una dinámica de poder específica les permiten ¿por qué vigilar los comportamientos individualmente si la dinámica de poder no puede ser abolida? En cuanto a técnica pues creo que es muy obvio que son muy sencillos son lo que comúnmente se conoce como dibujos de bolitas y palitos sin embargo creo que lo que narran no es nada básico la capacidad de síntesis y análisis de abocado pues es muy alta de hecho creo que sea redundante que yo intentar explicar sus cuestionamientos me parece que fueron muy muy claros y hay una artista mexicana que también está utilizando el cómic para hacer crítica de la institución arte ella se llama Yuri Peña y tiene un cómic un cómic que circula a través de su cuenta de Instagram que se llama Art Morras y en ese cómic pues va hablando de todas las vicisitudes de dedicarse al arte siendo mujer desde cuestiones que vivió ella durante sus años formativos en la escuela hasta cómo se fue dando cuenta que funcionaba el sistema en sí ahora que bueno está graduada y está este trabajando en esto o integrada en esto y les veo partes igual extraje algunas viñetas no vamos a ver un cómic ah no de ellas sí vamos a ver un cómic completo pero esta es una viñeta de otro y dice que envidia a ellos les queda cerca el metro son dos estudiantes de arte platicando y se preguntan no está como bien extraño que todo lo importante del arte esté en una misma zona del DF es casi como si quisieran que solo cierta gente pudiera ir y las que estamos afuera de ahí no contáramos creo que es muy claro de hecho ya lo mencionamos un poco lo de la cuestión en el centralismo aquí es otro que vamos a ver casi completo pero es muy corto es ella platicando con Joseph Beuys con el artista Joseph Beuys Joseph Beuys le dice te veo un poco triste y ella le dice no estoy triste más bien ando sacada de onda ¿sabes? acabo de entender que quizá necesito muchas más cosas para ser artista que solo buena voluntad y dibujar anatomía perrona le pregunta Beuys ¿según quién? pues todo el mundo pero ¿sabes Joseph? me molesta que no se me mostrara esta realidad de antemano y te hubiera gustado que te dijeran eso desde el principio que nadie le decida tu perspectiva no pero sí que realmente no es un terreno plural y diverso que admite todas las ideas y a todas las personas ¿y quién te dijo que el mundo del arte era así? no sé mis maestros cuando hablaban de ti o de todos esos europeos locos oye Joseph ¿es verdad que fuiste un soldado nazi? sí pero no piensas mucho en eso estaba de moda ser nazi lo importante es el mito ¿no? Johali tenemos dentro todo un potencial creativo que debe ser desarrollado el arte es el origen de todo conocimiento podrás transformar tu realidad si logras moldear el cuerpo social al que perteneces recuerda que todo hombre puede ser un artista tú también puedes pero yo no soy un hombre Joseph Beuys y bueno fueron pocas viñetas pero en pocas viñetas tocó un montón de temas la visión eurocéntrica que se tiene cuando se enseña arte ¿no? cuando menciona que sus maestros al enseñarle arte la peor de Beuys y todos los europeos locos ellos son el gran paradigma y no por ejemplo Tucumán Arde que Tucumán Arde sucedió en un evento de arte contemporáneo que sucedió en Argentina según yo es mucho más común que en la escuela te hablen de Beuys y no de Tucumán Arde también cuando en el cómic dice cuando Beuys dice lo que importa es el mito ¿no? cuando le intenta preguntar esto de su filiación con el nazismo pues también está haciendo referencia a cómo se enseña la historia del arte generalmente no se aborda el arte como una práctica social sino como una narración de los logros o piezas que hicieron grandes genios excepcionales por eso Beuys dice lo que importa es el mito ¿no? o sea mi figura y habla de los huecos de la enseñanza del arte de cómo se sigue vendiendo la idea meritocrática de que lo único que se necesita para lograrlo es echarle ganas y tener talento de hecho así es como empieza el cómic bueno estamos viendo otro apartado nuestra vida en la red varias artistas están trabajando con cuestiones relacionadas con nuestra vida en la red pienso por ejemplo en este video de Santiago Mueda ¿no? es un performance que se llama Doctape más celular 24 horas y bueno el título explica lo que es el video obviamente aquí no vamos a ver las 24 horas vamos a ver un pequeño fragmento del video porque creo que si es necesario para entenderlo no se escucha el sonido del video ¿verdad? es complicado a través de Zoom la transmisión del aire bueno según yo no se escucha el sonido del video porque tengo puesto los airpods y se está mandando el sonido del video a mis airpods pero el artista no está hablando ni nada nada más está hay música de fondo y las acciones que están viendo y bueno pues aprovecho que lo estamos viendo para hablarles de él pues aquí Mueda no lleva el paroxismo el famoso te la pasas en tu celular o te la pasas en el teléfono estuvo 24 horas como vimos sin poder quitar su celular de sus manos tuvo que comer con el celular hacer toda su vida con el celular en las manos y por supuesto que es una representación humorística pero también acertada de cómo el celular se ha vuelto como una prótesis o extensión de nuestro propio cuerpo y altera la forma en la que nos conocemos a nosotras mismas y también cómo nos relacionamos con el resto de las personas como apunta Jorge Alberto Palomino los seres humanos cada vez más entrelazados con la tecnología y con los demás a través de la tecnología las viejas distinciones entre lo que es específicamente humano y específicamente tecnológico se hacen más complejas las principales categorías de análisis que hemos utilizado durante mucho tiempo para dar estructura a nuestro mundo que se derivan de la división fundamental entre la tecnología y la naturaleza están en peligro de disolución las categorías de lo biológico lo tecnológico lo natural lo artificial y lo humano están ahora empezando a desdibujarse ahora estamos viendo una serie de esculturas de la artista colombiana Valentina Cadena hizo unos vómitos falsos cubiertos con escarcha o diamantina y ahí escribió frases que son mantras repetidos por las personas con anorexia o bulimia existen comunidades en internet donde las usuarias porque la mayoría son mujeres se reúnen formando casi un culto religioso o un tipo de espiritualidad en torno a estos trastornos alimenticios y Cadena encuentra similitudes entre los rezos que repiten las personas con trastornos alimenticios y la ideología católica había otra pieza en esta serie pero no sé por qué no la incluí que decía privar de lo que ahora deseas valdrá la pena porque más adelante tendrás recompensas la recompensa pues puede ser el cielo desde el punto de vista católico o desde el punto de vista de este tipo de espiritualidades pues la recompensa sería tener un cuerpo más delgado la materialidad de estas obras pues es muy muy sencilla incluso incluso es precaria y está vinculada a las manualidades los materiales con las que los creó pues son materiales que utilizamos para hacer manualidades y esto pues no es una falta al menos yo no la considero una falta o una carencia que demerita a las obras de hecho desde el feminismo se ha apostado justamente por este tipo de estética por razones políticas por ejemplo Mónica Mayer que estudió en el Feminist Studio Workshop en Los Ángeles California de 78 al 80 cuenta una anécdota que yo retomo a través de mi maestra Fabiola Isa bueno esta anécdota de Mayer en la que estudiando en esa escuela las maestras le decían que tenía que luchar para profesionalizar su obra es decir no reparar en los gastos que en lo que costara la obra ella tenía que comprar los materiales y pues obviamente para no todas las personas es posible Valentina Cadena muy probablemente no podría trabajar en mármol por el costo que esto implica que fue un artista joven un artista que no está vinculada a galerías y bueno Mónica Mayer en ese entonces que eran los 70 pues no estaba de acuerdo con esto y se preguntaba si esa idea de la profesionalización de que el arte se viera profesional profesional o sea con materiales muy costos y acabados se preguntaba si acaso eso no respondería a querer cumplir con una concepción masculina del arte a una concepción del arte como una tarea heroica como lo que hizo Pollock ustedes conocerán esta foto súper famosa de él pintando dándolo todo por su arte que aparte eran alimentos muy grandes o lo que antes de él hicieron Matisse que también es súper famosa esta foto de él trabajando en cama contra el viento y marea y antes de Matisse pues bueno Van Gogh se preguntaba ella si que se exigiera que estas obras no se vieran precarias no se vieran frágiles no se vieran como manualidades no sería tener una concepción masculinista del arte como algo heroico y para ella que el arte se viera como una manualidad no era un problema y para muchas personas sí es un problema se piensa que el arte si se ve como una manualidad no puede ser tomado en serio pero bueno las artistas feministas como por ejemplo Valentina Cadena pues intentan romper con este esquema y producen obras deliberadamente frágiles y precarias reivindicando tradiciones que fueron dejadas al margen de la historia del arte como el trabajo con textiles el trabajo con bordado y pues todo lo asociado con las manualidades el siguiente aspecto del que quiero hablar es de que trabajamos gratis y lo que quiero mostrarles no es precisamente una obra sino unas cartas del lado izquierdo tenemos la que envió el gobierno de Guanajuato a varias artistas les estaba invitando a exponer su obra en un evento llamado Balconadas de Guanajuato que estaba en el marco del festival Cervantino este festival super famoso este año ocurrió este año y bueno podemos leer perfectamente la carta según yo si se alcanza a ver y básicamente es una invitación que en ninguna parte mencionan este les vamos a pagar por producir obra porque tenían que entregar obra extrofeso para este evento y lo que vemos del otro lado es una carta de rechazo la respuesta a la primera carta y la envía esta artista y dice tal cual que es importante explicar por qué no acepta participar y pues bueno básicamente no acepta participar por eso porque es un trabajo sin remuneración y ella necesita el dinero pues para continuar con su desarrollo profesional y todas las artistas lo necesitan y se verá como algo muy sencillo decir que no pero en realidad este es un gesto muy inusual porque en cierta medida decir que no va en contra de todo lo que nos han enseñado y de lo que hemos escuchado la mayor parte del tiempo no te van a pagar pero tienes que aceptar porque es experiencia no hay sueldo pero se va a ver muy bien en tu currículum vitae la remuneración económica es nula pero vas a poder hacer relaciones dentro del medio y quizás eso podría ayudarte en un futuro incluso vas a poder poner de tu propio dinero para completar la actividad pero vas a tener la satisfacción de haber hecho algo que te apasiona algo que te gusta y algo que supuestamente es beneficioso para la sociedad entonces bueno decir que no cuando tenemos todas estas frases tan normalizadas incluso internalizadas y es algo que se promueve en todos lados di que sí por todas estas razones bueno negarse pues no es un gesto tan sencillo pero este artista sí lo hizo y a mí me parece que al negarse está llevando a la práctica algo que las argentinas realizadoras del tarifario de artes visuales proponen y estamos viendo unos carteles que sacaron que tienen como varias campañas hablando justamente de la importancia del trabajo artístico remunerado y estos carteles dicen si te convocan a trabajar y no hay honorarios anímate a decir que no establecer ese límite es nuestra fuerza para generar nuevas dinámicas laborales y lo que ahora vemos en pantalla es el pendón que Cosa Raposo otra artista de Guanajuato presentó para este evento de las balconadas ella sí aceptó participar pero vemos que hace una intervención que justamente habla de este problema de que no les querían pagar en el propio evento o bueno pero no les pagaron su manta dice así señor pido por las artistas de la ciudad que no somos remuneradas por nuestro trabajo que encontremos luz en el camino y no permitas que el arte decorativo triunfe y bueno obviamente está utilizando el lenguaje de estas cadenas de whatsapp muy populares incluso está el piolín ¿no? y pues ella hace del conocimiento de la audiencia de las personas que transitan por Guanajuato porque esto está o estuvo en los balcones hace el conocimiento de todas que a las artistas se les pide trabajar gratis caso contrario sería el de Gabriel Orozco que el solito se ofreció a laborar gratis por un lado tenemos a estas artistas negándose o criticando esta situación laboral laboral y por el otro tenemos pues un artista hiper famoso haciendo público e incluso como con mucho gusto ¿no? decirnos que trabaja pro bono en el proyecto de Chapultepec es decir trabaja de manera gratuita y pues ¿qué mensaje nos está mandando esta acción de Orozco? ¿qué trabajo artístico es más similar a un hobby que a un trabajo como el resto y que es algo por lo cual no es necesario pagar porque bueno estamos viendo como el artista más conocido de México diciendo pues yo lo voy a hacer gratis ¿no? acción que a mí me parece algo irresponsable en este clima político y durante este año pues justamente las protestas laborales han estado muy presentes en nuestro país ya sea la de las trabajadoras de capítulo 3000 o la que vemos en pantalla que fue muy reciente la de las trabajadoras del MOCAM este colectivo lanzó a principios de octubre un video en el que cantaban Chapultepec es un escándalo precarizar es un escándalo y en sus declaraciones de prensa afirmaban nos preocupa que el 25% del presupuesto se vaya para este proyecto que ante la gravedad de la pandemia el cierre de fuentes de trabajo y la ausencia de un plan de rescate no es prioridad eso es lo que declaró el movimiento colectivo por la cultura y el arte en México eso es lo que esas son las siglas del MOCAM y bueno pues ya estamos hablando de cuáles son las discusiones más frecuentes en nuestro campo una de ellas pues es esta el incentivo del proyecto de Chapultepec y también la cuestión de que es bastante habitual que trabajemos gratis en el campo del arte y otra discusión muy frecuente también debido al momento político en el que estamos tiene que ver con las cuestiones morales aunque en el campo del arte parece que le tenemos miedo a la palabra moral porque creemos que es de viejitas antiderechos o que está relacionada con cuestiones religiosas preguntarse si un artista que no ha migrado puede o no hablar sobre la migración cuestionar qué derecho tiene un artista a apropiarse de discursos que no le corresponden pues no es una duda dirigida hacia la obra hacia sus enunciaciones hacia cómo está armada sino dirigida hacia la persona cumple su subjetividad los requisitos que la acreditan para hablar de un tema es decir está bien o está mal que fulanita de tal hable de un tema si no lo ha vivido y por ejemplo si va a hablar del racismo en México le pediremos que sea racializada si va a hablar del arte hecho por pueblos originarios le pediremos que pertenezca a un pueblo originario y a mí me parece perfectamente entendible tener interés en este tema con lo que yo no estaría de acuerdo es con concentrar toda la conversación en si el artista es hombre si el artista es blanco si el artista es europeo con esto no quiero decir que no es posible examinar los planteamientos misóginos o coloniales o simplemente falaces de las obras claro que es posible y más que posible es necesario pero para lograrlo yo creo que hace falta detenerse más en la pieza en cómo opera cómo está articulada qué tipo de representación está haciendo qué recursos narrativos qué recursos poéticos qué planes qué encuadros revisar todo eso y no solamente evaluar la subjetividad de la creadora es decir no nada más fijarnos en que si es blanca o que si es hombre o que si es europeo etcétera ¿no? y repito creo que es necesario pero creo que también tenemos que preguntarnos por las obras de hecho el otro día vi este meme tenemos en pantalla sobre el Congreso de Constelaciones Arte Contemporáneo Indígena desde América fue realizado por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el meme dice inaugurar un panel sobre arte indígena desde América en inglés con tres curadoras formadas en universidades anglosajonas eso está mal eso hasta yo lo sé Moac y pues yo creo que pensar es matizar hacer crítica es matizar proponer es matizar y los memes por la brevedad que requiere el formato pues muchas veces no matizan sino que sobresimplifican y yo creo que eso está pasando con buena parte de las discusiones actuales sobre arte están siendo muy maniqueas como ejemplo pues justamente quería ponerles este meme a mi parecer el problema es más complejo de lo que uno de nuestros formatos favoritos para la transmisión de juicios de valor o sea el meme es un problema más complejo de lo que un meme nos deja ver en el panel estaba Candice Hopkins que es ella la que estoy señalando con el pulsor ella pertenece a la primera nación Carcross es decir es parte de un pueblo originario y sus líneas de investigación desde hace años han tenido que ver con artistas indígenas con la asimilación forzada que las primeras naciones sufrieron por parte del gobierno de Canadá con el genocidio cultural etcétera Candice Hopkins no es simplemente una curadora formada en la universidad anglosajona ese término elimina lo complejo de su trabajo como una curadora perteneciente a un pueblo originario la mujer de lentes que estoy señalando ahora es Suk Lee tampoco estaba simplemente hablando de arte indígena ella estaba presentando el evento en calidad de curadora senior del centro de investigaciones Hyundai que es la organización que armó la mesa y la última participante es ella Itzel Vargas quien no dio su presentación en inglés pero sobre todo que se me hace muy chistoso no tener que estar alegando esto de si se habla en inglés o en español sobre todo no estaba hablando de arte indígena así en abstracto sino justamente del problema de la categoría arte indígena y estaba ahí en calidad de curadora de la exposición los huecos de el agua expo con obras de artistas vinculadas a pueblos originarios y si Vargas estudió la licenciatura en México y la maestría en Inglaterra o sea si fue a una universidad anglosajona yo me sentí así como como más que una acosadora como casi como una judicial teniendo que meterme a buscar así el trasfondo de cada una de ellas y dije ¿por qué estamos haciendo esto? pero yo me pregunto ¿es estudiar en Inglaterra verdaderamente un problema? ¿estudiar en una universidad pública mexicana le da más densidad a tus planteamientos? el verdadero problema es Quitzel Vargas no estudió en la universidad autónoma de Tamaulipas o el problema sería que su discurso encasillara la producción de las artistas de pueblos originarios como una masa uniforme que presentara piezas estereotipadas que no hubiera investigación en su curaduría y solo exhibiera a sus amigas si escuchamos su participación en el panel no incurrió en nada cuestionable nada cuestionable por prejuicios debatible sí como cualquier ponencia justamente como lo que yo estoy diciendo es totalmente debatible pero prejuicioso no y es muy distinto en todo caso lo que creo que es válido que cause inquietud es porque en lugar de Itzel Vargas no se tuvo a una curadora de un pueblo originario que está tan Hopkins pero me refiero como a una curadora en español de un pueblo originario y eso nos llevaría a indagar por qué en nuestro país pareciera que no son tan visibles estas curadoras si es que el campo del arte es un lugar tan plural como decimos que es retomando el cómic de Yuri Peña y creo que hay formas totalmente posibles de manifestar todas estas dudas porque son dudas pertinentes pero repito dudas pertinentes cuando están matizadas y me parece que muchas veces en los memes nuestras discusiones pues no tienen matices y que la discusión pública podría enriquecerse totalmente si ampliamos los enfoques también quiero aclarar que todo esto que dije es obviamente mi lectura del meme el meme por supuesto que puede tener otras interpretaciones fuera de la mía y bajo esas interpretaciones quizás todo lo que yo acabo de discurrir no aplicaría pero este creo que como lo manejé si tiene cierto este sentido y algo que si noto más allá de este meme están un montón de lugares hubiera podido pasar una hora perfectamente una hora entera dándoles ejemplos de este caso pero decidí utilizar este meme porque es como uno de los más recientes que vi lo que si noto es que cada vez es más común hacer lo que la doctora Yves Sedwitz llamó una lectura panaroica una lectura panaroica paranoica Ben Davis lo explica una lectura paranoica es cualquier estilo de interpretación en el cual no importa el objeto en cuestión exponer su lado secreto negativo se volvería el punto central de la interpretación se volvió el estilo interpretativo de buena parte de las humanidades y pues yo lo veo a diario en el arte casi cualquier obra en la que se aborde algún problema social o aparezca un grupo considerado vulnerable lo que se busca no es ver qué está proponiendo el artista sino de inmediato encontrar cómo es que se está explotando o romantizando la situación sin tintas medias como si ya no hubiera nada más que extraer del arte solo encontrar en qué falla y muchas veces ni siquiera sé en qué falla la obra sino irnos primero a ver esto analizar quiénes son las personas que están hablando y no sé cómo estamos de tiempo Vallejo siento que ya me extendí demasiado no digo vamos bueno nos quedaría unos minutitos o sea la idea es cerrarlo una hora nos queda un ratito digo no sé cuántas firminas te quedan pero vamos bien bueno ya voy a pasar al último tema porque perdón siento que me extendí demasiado y otro tema que va va y viene y hace poco volvió a salir pues son los apoyos económicos estatales las becas del FONCA o el ex FONCA porque ahora se llama sistema de apoyos a la creación y en octubre pues anunciaron los resultados de jóvenes creadores y justamente salió un texto que se me hizo muy esclarecedor al respecto que fue escrito por alguien que justamente fue jurado de esta edición y creo que vale la pena retomar sus puntos porque intenta romper con el mito o ilusión de que aquellas personas que reciben el estímulo las ganadoras es simple y sencillamente porque fueron las mejores en su rama sin discusión alguna y aquí cito al autor del texto ¿es posible ser objetivo y darle la beca a quien más la merece? spoiler no y él analiza los criterios para otorgar la beca la trayectoria del postulante la originalidad y calidad de la propuesta la viabilidad lo propositivo y significativo y muestra por qué todos estos conceptos en los pales creemos ciegamente pues en realidad no son tan objetivos como pensamos digo no es tampoco como muchas personas lo ponen de que es un proceso totalmente amañado no es eso sino que la estructura la estructura misma si favorece a ciertas participantes más que a otras aún si no las favorece intencionalmente si no si no está creado intencionalmente ¿no? como para ser injusto termina haciéndolo por ejemplo aquí cito otra vez al autor muchas veces se reclama que se elija siempre a los mismos y resulta natural que alguien que ha tenido apoyo del FONCA antes salga mejor puntuado en este escaño no solo porque una beca cuenta en el currículum sino también y sobre todo porque alguien que tuvo tiempo para desarrollar un proyecto artístico con apoyo probablemente estará en mejores condiciones para gestionarse una carrera en las artes el tiempo de trabajo le habrá otorgado habilidades técnicas y conceptuales y además tendrá experiencia redactando sus proyectos pudiendo decir de mejor manera qué es lo que se propone hacer o sea de entrada hay un piso de desventaja importante entre quienes han tenido el estímulo antes u otros estímulos similares y quienes no han tenido nada significa eso que son menos merecedores y bueno también cuestiona el criterio propositivo y significativo porque al fin y al cabo qué demonios es que algo sea propositivo que proponga pero que proponga que evidentemente va a depender de la subjetividad del jurado y lo que el jurado considere que es algo propositivo y lo que para el jurado sea algo significativo y pues para mí esto hace totalmente pertinente el escrito porque es contrario a otras iniciativas como por ejemplo el famoso hashtag y tú que hiciste con el FONCA ese hashtag únicamente mostraba las bondades de la beca y a raíz de mostrar únicamente las bondades parecía que quienes tenían la beca era porque eran la crema y nata lo mejor de lo mejor de las creadoras del país y bueno este texto muestra que pues no en realidad no es así no que sus obras no tengan valor pero hay un grado de arbitrariedad en todo esto y hay maneras en las que se favorece a personas que pues ya si tú ya tienes una beca ya sabes cómo es el proceso ya sabes redactarlo incluso ya hasta trabajaste más tu proyecto entonces por el mismo sistema hace que tú te la vuelvas a sacar ¿no? y ahora sí ya para cerrar me gustaría terminar igual con una cita también sobre esto de las becas pero esta cita es de otro texto de Antonio Ortuño lo cierto es que resulta válido preguntarse si la comunidad que una parte sustancial de la clase artística nacional siente con el modelo de estímulos como el FONCA no ha obstruido o impedido un debate pertinente con respecto al gran faltante en la política cultural mexicana un modelo que vincule la educación pública y la creación de públicos educados en la apreciación de las artes con las necesidades de financiamiento distribución y espacios de exhibición de los artistas y sus proyectos un modelo cuyo impacto social exceda el que consiguen 13 mil estímulos a lo largo de 24 años en un país de 120 millones de habitantes y ahora sí con esta cita cierro mi participación muchas gracias muchas gracias a ti y si quieres deja compartir pantalla para estar a full todos para los participantes hay un botón abajo de Q&A ahí pueden dejarnos las preguntas tomaríamos una o dos preguntas por el tiempo y bueno te agradezco Baby la ponencia me parece como súper interesante cómo la abordaste digamos en el sentido de para hablar del arte contemporáneo y del en el clima en el que se está discutiendo vaya las redes sociales que digamos que el hate es lo que toma como cobra mucha voz o se oye muy en alto entonces o es muy fácil esta simplificación incluso la invitación a matizar me parece como súper valiosa porque sí es finalmente estas voces de bloggers que hacen estos conceptos como el amparte como bueno ganan seguidores y hablamos de believers y o sea como tenemos como todas estas ondas de son voces que consuelan a mucho público y creo que precisamente es no o sea la invitación que nos haces es no quita que no se estén haciendo cosas malas pero las estamos simplificando tanto que estamos muchas veces juzgando cosas que no no vienen al caso o sea que no le estamos dando el análisis y bueno lo veo reflejado también en mucho de lo que compartes en obras de arte comentadas donde también siempre invitas a abrir las conversaciones a darle como paso a en mi caso muy particular donde abres de oye la crítica no se puede cerrar solo a estos textos académicos como si no hubieran nuevas formas de hablar de arte y tal y que no les estemos dando cabida vamos me parece como muy interesante cómo estás poniendo todo esto y te agradezco que hayas no solo hablado de las obras sino del contexto donde se están desarrollando e incluso de el tema económico que finalmente es muy importante pues tanto para la producción como para y es una parte importante del público para los propios coleccionistas es a quién le estoy comprando sobre todo cuando estoy comprando en una feria de arte contemporáneo en qué situaciones están envueltos los artistas y en ese sentido a la hora de ver el valor de una obra y tal pues entender en qué contexto están o por qué se debe de cobrar o lo que fuera por más que tenga la etiqueta de accesible entender en qué contexto está ubicado voy a tomar una pregunta de un anónimo y preguntan cómo imaginas el futuro del arte creo que es una pregunta súper amplia pero al menos es pues nada desde el ángulo donde lo quieras tomar nos preguntan cómo un futuro o cómo qué auguras o qué qué siguiente paso pudiera haber este quiero decir algo optimista yo sinceramente creo que que por ejemplo uno de los temas que toqué lo de que trabajamos gratis yo creo que sí estoy notando que hay personas como cada vez más conscientes de que tienen que darle valor a su trabajo e igual empleadores y empleadoras pues más conscientes de que el trabajo artístico es un trabajo y necesitas remuneración entonces quizás desde la parte estatal o gubernamental no se ve como que vaya a haber mejorías en cuanto a eso pero al menos entre toma de conciencia de las personas no sé yo imagino que eso sí va a cambiar y pues noto que sí hay como bastante interés en el arte que eso es también como otra cosa que a veces te dicen como que el público no tiene interés pero es otra de las cosas que noto si hay mucho interés en el arte y otra cosa que imagino es que las personas van a ser seguir trabajando en lo que llamaba iniciativas propias y ver que pueden desarrollar por fuera de las instituciones bueno tenemos otra pregunta en Facebook Brandon Berumen es una pregunta bueno tomala como viene dice ¿cómo y por qué competir con obras íntimas intrínsecamente íntimas? si podemos entender la pregunta pero creo que creo que no entendí este Brandon no sé si podrías ampliar por ti porque no no entendí muy bien creo que a lo mejor es algo que dije durante la ponencia y no me acuerdo qué fue claro claro sí bueno hay otro que tiene que ver con tu práctica de los contenidos o sea digamos al exponer los contenidos y aquí lo que Gloria Cárdenas nos plantea es en un mundo de inmediatez incluso lo planteas con un meme donde en dos imágenes y cuatro frases se tiene que decir todo en ese contexto ¿qué hay de los textos largos de los videos largos de los contenidos largos para abordar la temática del arte? digamos en ese sentido ¿cuál es tu postura pues ante eso? creo que sí hay este videos largos o textos este largos de hecho justamente eso sí se me hace totalmente recomendable Fernando Castro Flores junto a otros tres participantes que ahorita no recuerdo el nombre hizo una serie de videos como de dos horas o tres horas en YouTube sobre uno es sobre la actualidad de la crítica de arte otro sobre la actualidad del dibujo otro sobre la actualidad de la pintura y creo que valen bastante la pena y si duran como dos o tres horas y si los he escuchado o sea los escucho en pues en dos días o en tres días entonces creo que sí se están haciendo cosas interesantes y sobre textos más largos así sí hay iba a mencionar una página y podría mencionar mejor voy a mencionar a gente que sea buena onda por ejemplo esta chiquilla te quiero que es una revista en la que se está haciendo crítica por personas jóvenes y tiene textos más larga creo que sí existen pero justamente por el problema que detectan de que son más populares las cosas cortas pues igual no tienen no son tan no tienen tanta visibilidad por así decirlo pero bueno creo que sí sí existen buenísimo buenísimo bueno pues sí me parece como importante y bueno desde donde tú lo ves que identifiques que sí existen estos temas me parece como valioso la última pregunta y otra vez anónimos te lo leo como está la pregunta dice ¿crees que existe situación en la que podamos separar el arte del artista? sí enfáticamente sí total y absolutamente sí el problema es cuando se entiende separar el arte del artista como algo así como perdonarle todos los crímenes porque por ejemplo una violación es un crimen como perdonar los crímenes a los artistas por ser artistas pues eso no es absurdo no tiene sentido no debería de permitirse pero separar el arte del artista lo que la frase yo creo que también significa a pesar de que le dimos la otra excepción es que se puede hacer lecturas de las obras de arte que no están condicionadas por la biografía del artista por ejemplo la fotógrafa Salimán ella era madre y tiene seguramente si han visto esa foto porque es súper famosa de una niña fumando que de hecho no sé si ven mi no sé a ver no bueno porque si ven mi pantalla bueno esa foto es excelente súper famosa de una niña fumando y mucha gente como Salimán es madre le reclamaba así como tú no puedes tomar esas fotos tú no puedes retratar a las niñas de manera tan desapegada eres madre ¿por qué estás haciendo eso? y justamente creo que sí es necesario por eso decía que total enfática y absolutamente sí separar el artista de la obra por ejemplo en esos casos como el hecho de que Salimán sea madre no va a condicionar toda la lectura que yo hago de su de su obra buenísimo bueno pues te agradezco digo ya empezó ahora ya se me motivaron mucho las preguntas pero ya ya estamos sobre tiempo bueno Baby Solis te agradecemos mucho la participación para nosotros era muy valioso tener el punto de vista y finalmente con este ejercicio que hiciste como de vamos ir a apuntar a la historia del arte para ubicar qué es lo que entendemos por arte y por qué una cosa es arte contemporáneo nos parece como súper valioso y bueno espero que también todos los asistentes y quienes vayan a ver esto ya ya después ya que esté colgado ahí en Facebook pues que lo puedan como tomar como un punto de referencia para su práctica o para como público o como coleccionistas digo pues son los avisos parroquiales típicos de estas ocasiones aprovechamos para invitarlos al próximo panel es qué onda con el coleccionismo y las instituciones del arte en este tercer panel tendremos una conversación con Alfonso Gracia coleccionista de arte contemporáneo e Indira Sánchez directora del museo de arte contemporáneo este el próximo miércoles 11 a las 7 y media ahí los ahí los esperamos y bueno pues muchas gracias a todos los que se unieron y este pues pronto el 6 de noviembre arranca la feria formalmente sigue las redes sociales de fama en Facebook y en Instagram y ahí van a tener toda la información sobre sobre lo que viene para la feria bueno muchas gracias baby release muchas gracias este público que se unió con nosotros en Zoom y en Facebook y buenas noches que se unió con nosotros que se unió con nosotros